¡Suscríbete! 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 ¡Bien, defensa! ¡Bien, defensa! ¡Bien, defensa! ¡Lili! ¡Lili está contigo! ¡Aquí, fui! ¡Aquí, fui! ¡Arriba, abrazo! ¡Arriba! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hablenlo! ¡Hablenlo! ¡Manchi, marchi, marchi! ¡Yamos! ¡Poste! ¡Dale, dale, dale! ¡Listre, blindo! ¡Mira! Venga,worthyba favorito!! ¡Mira hacerlo! ¡Gracias! ¡Se juega! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale que sea! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Un brazo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Arrián un brazo vamos! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Praso arriba! ¡Party lateral estúpido! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, desvamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Y siguiente! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No se brindan! ¡Prepítelo, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Sofifita! ¡Baron! ¡En la entrada! ¡Ale, aca de ahora! ¡Cií, Basti! ¡Sofifita! ¡Cií, Basti! ¡Arganita! ¡Mati! ¡Sí! ¡Tengo contigo! ¡Arriba! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba, arriba! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Bien, bien! ¡Ale, otra! ¡Ale, otra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Margin! ¡Viva, violeta, violeta! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mir facilities! CARGEN COLAN Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias mi rato! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias!